El Auditorio Magno fue copado por seguidores de los dos movimientos universitarios, quienes durante las exposiciones aplaudieron a su candidato y pifiaron al contrario. Foro TV les ofrece la presentación y exposición de los dos candidatos con el fin de que la comunidad universitaria esté bien informada y elija a las nuevas autoridades de la UNA en base a una valoración de su propuesta de gobierno y no por consigna o por simples ofrecimientos. Siempre pensando en el estado de nuestra universidad. Nueva Universidad es un grupo de académicos que ha logrado formar con el único objetivo de crear la conciencia y lo que es ciencia, tecnología y innovación en la carrera. Nueva Unión Política de la UNA. Vamos a ver el diagnóstico que tiene nuestro universitario. Primero, vemos la numeración que tiene el docente de la UNA. A esta parte se ha creado que hace lo que es homologación y nosotros estamos pensando que esto tiene que ser renovado. Por una parte, los bajos salarios a los docentes que tienen que ser renovados con los docentes. Entonces, explicábamos que nosotros las normas de las relaciones que tienen los académicos con los docentes que han sido superados por ejemplo por los docentes de colegios, secretarias, del MSE. Tenemos que tener una alternativa, una alternativa de los docentes de colegios. Luego, en este ejercicio, se ha visto que los silencios generados por las visitas de unidades académicas, generados por ellos, han sido desviados con cines no académicos. También, es otro mercado que tiene que ser en esta ocasión. El implemento de únicas promesas por la presente expresión a las diferentes señales académicas, a las diferentes escuelas. También tenemos que indicar que existe una carencia del sistema de gestión de calidad de los procesos de administración, enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión. Significa que no tenemos un sistema adecuado de control durante los trámites correspondientes que una persona o un docente o estudiante hace durante el trámite correspondiente de sus necesidades en cuanto a la documentación respectiva. ¿Qué nos pide el entorno internacional? El entorno internacional nos pide justamente una educación base fundamental que va a ser el pilar estratégico para el desarrollo. Eso significa que tenemos que tener que cumplir estándares internacionales como la acreditación y la certificación de los laboratorios. El estudiante tiene que mantener una mayor creatividad. Significa que debe ser libre del pensamiento. Y en esta universidad tratamos de cerrar el pensamiento de los estudiantes coaccionando. No podemos seguir con ello. No podemos coaccionar el pensamiento del estudiante. El estudiante tiene que tener libre pensamiento, libre creatividad y ser más autocrítico de lo que hace. Por otro lado, la transformación de la universidad debe llevar a una organización inteligente en todos los casos. Es lo que significa tanto administrativamente como en docencia universitaria y por parte de dar la logística hacia los estudiantes. Veamos que la certificación y acreditación de la calidad universitaria tiene que ser también visto desde el entorno internacional. Actualmente estamos tratando de hacer una acreditación pero con una carrera de caballos, sin tener las pausas correspondientes. Tenemos que darle las bases sólidas de acreditación. ¿Qué proponemos? Proponemos lo siguiente. El gobierno y la gestión universitaria. Vamos a tratar en esta próxima etapa de entrar con la siguiente fase de la homologación a la docencia universitaria. ¿Eso qué significa? Tendremos que tener los canales respectivos para que se cumplan con la homologación. Una vez elegidos las autoridades de nuestra universidad, entonces la ley misma permite que puedan acceder a las organizaciones. Eso tenemos que conseguir independientemente. Mejorar los niveles administrativos del personal administrativo. No es sensible que el personal administrativo gane 600, 700 soles. Es deficiente. Por lo tanto, nosotros en esta gestión tenemos que tener los factores necesarios para poder aumentar este valor y el ingreso a lo personal administrativo. No podemos tener personal administrativo con escaso pago y que cumplan objetivos para la universidad. Tiene que ser un equilibrio entre su pago y su actividad. Otorgar autonomía en el manejo del presupuesto a cada carrera profesional o grado, etc. Tenemos que darle prácticamente la viabilidad de que cada escuela profesional, escuelas por grado, las segundas, todo lo que está realizado, todo lo que está en relación a lo que es manejo de la autonomía, y también se le va a habilitar su grado el acceso correspondiente para que ellos puedan dar justamente y cumplir con los objetivos de lo que es su carrera profesional. Automatización de los procesos. Esa automatización de procesos justamente está relacionada a una mejora en el trámite documentario. Trámite documentario, trámite académico, trámite investigación, trámite en lo que es la parte administrativa. Significa que tenemos que tener una excelente viabilidad en todo este proceso de organización que significa una optimización en tiempo y en calidad. Pensionada, becas y convenios. La persona que está en convenios actualmente, o la próxima gestión, debe elegir un rol importante, el cual es ser el embajador de nuestra universidad en busca de nuevos convenios, en busca de otras oportunidades, tanto para docentes, tanto para estudiantes. Esos convenios tienen que ser ya verdaderamente ejecutados. Muchos convenios han firmado esta universidad, pero lamentablemente muy pocos se han avanzado con los convenios. Eso significa que nosotros tenemos que optimizar cada vez más. El ordenamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la universidad. Esto tenemos que implantizar cada vez más. En cuanto al ordenamiento, según los estándares, el mantenimiento y conservación de la infraestructura, que es importante. Mucha infraestructura también ha sido dejada, pero se tiene que retomar. Las instituciones que actualmente están a mitad de construir. A mitad del proceso se tiene que concluir y se tiene que llenar con lo que es personal calificado, con una agresividad en lo que es la compra de equipos laboratorios y laboratorios calificados, donde el docente capacitado y el estudiante con la logística correspondiente nos puede brindar sus resultados óptimos y estos resultados podrán ser llevados a la publicación correspondiente en revistas internacionales. Por otro lado, la implementación del sistema de gestión de calidad. En todos los niveles vamos a tener que optimizar todo lo que es la academia, lo que es investigación, lo que es la parte administrativa. Eso que corresponde es una cadena, es un proceso en el cual nosotros tenemos que involucrar estudiantes, docentes y administrativos. Programas de motivación, recreación y de incentivos a docentes, estudiantes y administrativos. Eso significa que nosotros tenemos áreas de recreación, pero esas áreas de recreación cada vez son menores. Vamos a construir el estado, ya tenemos la piscina, pero ya los espacios quedan un tanto más reducidos. Tenemos que salir de esta ciudad universitaria hacia otros sectores, hacia otras áreas. Ya la universidad no puede quedarse aquí como ciudad universitaria. Tenemos que tener nexos filiales, tanto en la zona sur como en la zona norte. En el caso de Curiaca ya existe un ofrecimiento de 50 hectáreas para tener una filial de esta universidad en Hilaria de igual manera. Por tanto, vamos a ver la manera de qué facultades podrían hacer o podrían crearse según la necesidad que se va a evaluar. En lo que es la implementación, por ejemplo, de incentivos a docentes, esos incentivos se dan vía investigación, vía trabajos comunitarios, que van a aumentar la regulación tanto del docente en un estímulo al estudiante como también al administrativo. En lo que representa a transporte, transporte, salud, deporte, el transporte tenemos ónibus, exactamente, pero los minibuses que tenemos, que hemos comprado, están dedicados solamente a la oficina. Eso no ha sido su objetivo, el objetivo ha sido diferente, para realizar prácticas profesionales, para llevar a nuestros estudiantes a otras áreas donde puedan complementar su educación. Además, lo que es comedor universitario, comedor universitario gratuito para 18 mil personas sería utópico hablar en este momento, no tenemos esa capacidad, se tiene que generar progresivamente mediante un reglamento el cual tiene que haber involucrado tanto estudiantes como docentes en este reglamento. El apoyo a lo que es deporte se estimulará para que nuestros estudiantes participen a nivel nacional e internacional, la participación del intercambio deportivo, lo cual en esta parte está pecando mucho la autoridad, no se tiene un apoyo concreto en estas áreas. Además, si el alumno no puede entrar al comedor, según su evaluación, según la selección, se le dará el apoyo con alimentos a estudiantes precarios. Eso significa que se puede subvencionar sus alimentos fuera del campus universitario. Por tanto, nueva universidad va a ser un gobierno para todos, por una gestión sistemática, recuperación de la universidad, por la recuperación de la dignidad fundamentalmente y respecto al docente, estudiante y administrativo. En esta parte no vamos a ser autoritarios como lo que está pasando en la actual gestión, vamos a tener un trato horizontal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Apreciados colegas docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, queridos estudiantes, vamos a presentar nuestro plan de trabajo que se viene exponiendo el día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer un breve diagnóstico de nuestra universidad. En primer lugar tenemos que decir que nuestra Universidad Nacional del Altiplano es la organización educativa más importante de la región puro y del sur del Perú. Tiene 35 escuelas profesionales y 19 facultades, más de 18.000 estudiantes y más de 1.100 docentes, entre principales asociados y jeves de práctica. De igual forma tiene 813 administrativos. Tenemos que decir que nuestra Universidad está ubicada en la región puro, en el Altiplano peruano, el espacio andino que aportó al mundo la alpaca, la quinoa y la caniua, los tubérculos andinos mayores y menores, fuente de la diversidad cultural representada por las nacionalidades quecho y aymara, de las cuales como puneños nos sentimos orgullosos. Tenemos hoy una universidad sustentada fundamentalmente en la infraestructura desarrollada en los últimos 5 años, más allá de los 30 años de abandono de las diferentes escuelas profesionales y facultades de nuestra universidad. Y en este sentido queremos manifestar que esta infraestructura nos viene ubicando en el lugar más importante y expectante del nivel nacional, en el sentido de constituirse en la base fundamental para lo que se llama acreditación e investigación con calidad y competitividad. ¡Bravo! Como recordes como candidatos al rectoring les decimos en Pimar NBA queremos hacerle llegar a nuestra Universidad que el día de ayer cumplió sus 53 años de reapertura y, en ese sentido, nuestra felicidad nuestra esta felicitación para ustedes, estudiantes y docentes, para que puedan repensar nuestra universidad dentro del contexto regional, nacional e internacional. No nos vengamos solo a administrar la universidad, sino que vamos a implementar fundamentalmente aquello que se llama gestión de la calidad sustentada en profetas, para garantizar que la Universidad Nacional del Alto Plano, como organización promueva, conforme dice la ley universitaria 30.220, el mejoramiento continuo de la calidad educativa, como ente fundamental del desarrollo regional nacional de la investigación y la cultura. Eso es lo que tenemos que cumplir. Las actividades que llevaremos a cabo como candidatos a rector a nuestra Universidad Nacional del Alto Plano se sustentan en cuatro ejes fundamentales. Primero, planificación, organización, liderazgo y evaluación de resultados, como aspectos fundamentales, digamos por favor. Orientada a las tres actividades fundamentales que debe llevar a cabo toda la universidad. En primer lugar, la formación profesional. En segundo lugar, la investigación científica y tecnológica. Y en tercer lugar, la proyección social y extensión universitaria. Dentro de estas tres actividades son importantes, primero, las escuelas y facultades acreditadas, que viene a ser el centro fundamental al que le prestaremos importancia en este quinquenio. El personal nombrado y administrativo altamente capacitado y nombrado en el caso de los docentes, con asentos al 100% y homologados en el segundo tramo, que viene a ser la fase más importante que se debe implementar. Si bien es cierto, tenemos una base de infraestructura que nos coloque en un lugar expectante en el nivel del sur peruano y en el nivel nacional, debemos de complementar con infraestructura adecuada de acuerdo a las necesidades de la formación universitaria de las 75 escuelas profesionales y las 19 facultades. Los servicios de comercio gratuito, que no es imposible lograrlo, por supuesto. Tenemos que pensar que hay que priorizar y para eso tenemos la suficiente capacidad de gestión para lograr el presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas. Un aspecto que le prestaremos absoluta importancia, tiene que ser la ampliación de las rutas en el transporte para nuestros estudiantes. Muchas veces por no tener un sencillo en el bolsillo, no pueden acceder a nuestra universidad. Nosotros vamos a reordenar las rutas más importantes para que los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, nos puedan indicar cuáles son esas rutas y a partir de ello implementar el servicio de transporte. Obviamente aquí complementaremos el servicio médico, sala de convenciones, departamento psicológico, zonas de wifi libre o gratuito, que eso requiere el estudiante universitario para acceder a lo que se llama el conocimiento al plan universitario. Laboratorios certificados con estándares internacionales por facultades e institutos de investigación donde deben insertarse aquellos profesionales que fueron seleccionados como investigadores altamente capacitados para articularse en equipos interdisciplinarios y llevar a cabo las mejores investigaciones que requiere el sur del Perú y del país. De igual forma, estaremos implementando lo que se llama el centro de investigación científica y tecnológica más grande del sur del Perú en el edificio de 15 pisos. Y para lo cual tenemos que construir ese edificio y las otras obras que aún pasan a construir. En ese aspecto también tenemos que hablar de un aspecto que es vital para el estudiante universitario, para la juventud, eso se llama la vía deportiva universitaria. Tenemos la base con nuestro estadio universitario y sobre esa base hay que complementar otros campos para diferentes actividades. Los procesos que llevaremos a cabo se sustenten en la misión de la universidad de nuestra Casa Superior de Estudios Cuadres y quisiera que le presten importancia a este punto de vista fundamental. Primero, la Universidad Nacional de la Universidad Nacional del 2020, por los resultados de investigación y su calidad académica, alcance el liderazgo en la región andina y logra posicionarse entre las cinco universidades más importantes del país, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, considerando las tendencias mundiales rumbo a la internacionalización. En ese sentido, quisiéramos manifestarles que sólo cumpliendo con estas propuestas que nosotros les traemos, tendremos una Universidad Nacional del Altiplano con convenios nacionales e internacionales, con el sector público y privado, articulada a redes internacionales y universidades, comprometida con la responsabilidad social, que significa la gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad mediante su contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias. Al término del debate, cada uno de los candidatos se retiró acompañado de sus seguidores y simpatizantes. Felizmente no se registró ningún incidente. ¡Aleja! 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 ¡ ¡La una ya no sale! ¡Aquilio es el reto! Bueno, ya ha culminado ya el plan de propuestas de ambos candidatos. En el exterior hemos podido apreciar a gran cantidad de estudiantes y docentes de ambos movimientos, tanto de la nueva universidad como del otro mando. En estos instantes le hacen la colocación de serpentina por parte de los militantes. Bueno, también nosotros estamos ya en el recorrido por las diferentes escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano. Obviamente acompañados por docentes y estudiantes. Ya hemos conversado ya con el candidato y con los que integran la lista también. Vamos a tratar de dialogar nosotros con algunos de los estudiantes y docentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. En principio saludar a toda la comunidad puneña y a toda la comunidad universitaria. ¿Qué es lo que le motiva para apoyar al candidato? Yo creo que hay un compromiso por parte de los estudiantes y creo que hay un compromiso con la sociedad puneña para poder desarrollar la de este la universidad. Me parece que estos candidatos a los que nosotros hoy apoyamos son los más capacitados por los estudios que demuestran. Si hacemos una comparación y una evaluación acerca de los estudios que han realizado, creo yo que esa es la mejor opción para los estudiantes y creo yo que es la oportunidad para que podamos resaltar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional como universidad. Ojalá que cumpla, si es que logra salir, ojalá que cumpla con sus propuestas que plantea. Yo creo que sí y los estudiantes seremos los primeros fiscalizadores de la gestión. Yo creo que ese compromiso ya va a ser llamado a todos los estudiantes, a todos los docentes para que este lunes podamos apoyar a la lista ganadora. Bueno, el día de hoy estamos participando, acompañando a nuestro candidato de cambio porque en la universidad queremos el gran cambio. Por eso los docentes apostamos por profesionales que tienen mérito y sí pueden cambiar y pueden lograr la acreditación en nuestra universidad. ¿Quién le motiva? ¿Las propuestas del candidato? Porque usted es docente social. Creo que la Universidad Nacional de Latinoamérica merece estar acreditada y estar en el ranking de las mejores universidades del mundo. Y creo que esta lista puede apostar, por eso estamos apoyando. ¿Algo más que decir entonces a los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales y a sus colegas docentes? Yo creo que escojan a la mejor propuesta, a los mejores candidatos y pueden emitir un voto consciente. Así es, bueno, muchísimas gracias. Por este lado tenemos también al ex candidato al gobierno regional, Edgar Mancha Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Foro TV? Un saludo cordial y también, bueno, emocionado por la cantidad de estudiantes que en esta fiesta electoral están participando, apoyando a sus diferentes candidatos. Gracias. ¿Usted cree que cumple las propuestas que ha planteado el día de hoy el candidato de la lista número 2? Sabemos muy bien que está apoyando. Claro que sí. El doctor Olivera tiene una trayectoria amplia y haciendo una comparación, a veces las comparaciones son odiosas, sin embargo, creo que el doctor Olivera tiene pues un espectro internacional por su misma situación que él ha estudiado en la Universidad de Sao Paulo. Y la Universidad de Sao Paulo está entre las mejores 200 universidades del mundo. Entonces, yo digo a los estudiantes, debemos tener esa visión, a quién estamos apostando para la próxima autoridad universitaria. Una autoridad con una visión holística, con una visión internacional, o una autoridad que se cierra solamente en nuestras cuatro paredes. Y me parece un circo electoral. Yo pensé que era las elecciones a alcaldía o a presidencia regional, cuando vemos un candidato que se dirige en el idioma materno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hemos dialogado brevemente con el candidato de la lista número dos, ex candidato al gobierno regional. Si Cristian Mendo me acompaña, por favor, vamos a ir también a conversar con algunos docentes. Pero si podemos apreciar, hay justamente estudiantes quienes estarían respaldando al candidato Porfirio, también ex decano de la Escuela Profesional o de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a conversar con un candidato, con un docente. ¿Qué tal, cómo está? Aquí respaldando a nuestro colega Porfirio Enríquez, que ya consideramos por el respaldo social que tiene aquí con los estudiantes y todas las escuelas de la universidad, es nuestro, y radiado como nuestro próximo rector. Así es. ¿Qué le motiva especialmente, nuevamente? Porque sabemos muy bien que ha estado metido desde un inicio usted. Bueno, a mí me motiva el hecho de ser parte de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy un docente de la Facultad de Ciencias Sociales y además juega un papel importante la lucha por la identidad en Puno. Y el colega Porfirio, un ciudadano de Nuñoa, de las provincias interiores de la región de Puno, está representándonos para dar en cierto sentido también la lucha por la identidad y el proceso de que Puno debe convertirse en el baluarte de las universidades peruanas. ¿Ha notado usted guerra sucia por parte de los militantes o estudiantes del otro movimiento? Sí. En primer lugar, no podemos permitir que se insulten a las determinadas especialidades o escuelas profesionales. Han insultado a la escuela de arte, han insultado a la profesión de historia, han insultado a la educación, diciendo que no sirven para enseñar en la universidad. Eso lo han sacado de un volante en contra de nuestro frente, la alianza universitaria. Nosotros pensamos de que la formación es integral, la formación es total y los jóvenes aquí, justo por el concepto de universidad que tiene que ver con la formación universal, juega en cierto nivel el reflejo de que todo tipo de formación tiene que tener el estudiante universitario. ¿Nombre y docente qué carrera? Soy el docente Héctor Escarza, representante del Departamento de Humanidades del área de filosofía. Muchísimas gracias. Podemos apreciar a estudiantes nuevamente, algunos con banderolas, otros con pito, con globos, otros estudiantes también en unidades vehiculares, tal como podemos apreciar nosotros en pantallas. Por el otro extremo se encuentran los de la lista número dos, quienes han hecho prácticamente un alto a su manifestación o a lo que estaban arengando anteriormente. Como podemos sentir, no se escucha ninguna arenga que estarían apoyando al candidato. Vamos a tratar de dialogar nosotros también con algunos de los estudiantes. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, para Foro Televisión. Muy buenos días, saludar de antemano a su persona y de antemano también saludar a todos los televidentes. ¿Qué es lo que le motiva a apoyar al candidato? Lo que me motiva, lo que ahorita las agencias que estamos haciendo es conciencia, lo que nosotros hacemos es la conciencia que nosotros estamos dando por nuestro candidato, por esta plancha. Quizás también por la formación de la calidad académica que ellos han tenido, tienen calidad académica extranjera, muchos de ellos, por ejemplo, de otra lista, es doctor, pero a distancia, ¿qué tipo de candidatos? Por ejemplo, ahora, para hacer su movilización, han venido sus clases, para no te están sacando a los alumnos, ¿qué tipo de candidatos estamos teniendo? ¿Qué tipo de autoridad queremos tener? Entonces, una llamada de atención a todos los compañeros, también a toda la población en general, porque la universidad es para la sociedad. Muy buenos días a todos los televidentes. Entonces, aprovecho la oportunidad para saludarlos a nombre de la Universidad Nacional de Altiplano y también del movimiento Alianzo Universitario. Así es, apoyando, ¿qué le motiva a apoyar al candidato? ¿Qué me motiva? Yo tengo en esta universidad casi 13 años enseñando y me he dado cuenta que en los últimos 5 años la universidad ha crecido enormemente en infraestructura, en capacitación, en bibliotecas, en presupuestos para remodelación de aulas. Por ejemplo, yo soy de la carrera de comunicación. En el periodo anterior me dieron un millón de soles para remodelación de mi carrera. Y ahora también nos han dado dos millones de soles para construir infraestructura. Entonces, vemos que vamos a tener un hospital universitario, vamos a tener un estadio universitario, un edificio de 15 pisos. Si significa un edificio de 15 pisos, con el contexto limeño, arequipeño, no es nada un edificio de 15 pisos. Yo creo que se están haciendo las bases para continuar mejorando nuestra universidad. Esto es un tema. Si hablamos de, ya comenzó ya la campaña por parte de ambos candidatos, ¿cómo lo toma? ¿Existe guerra sucia o no hay guerra sucia por parte de algún candidato? Siempre vamos a ver ese aspecto de la guerra sucia. Por ejemplo, ayer el doctor Porfirio con su plancha estaba en la Facultad de Trabajo Social y el otro movimiento pasó. Pasó por ahí y comenzó a agredir, comenzó a ofender, hasta intorpecieron ese proceso de diálogo democrático. Pero nosotros no quedamos en la provocación. Decimos que los hechos demuestran... Nadie puede negar de que la universidad se ha desarrollado. Nadie podemos negar. Yo veo que en la región que vamos a hacer un hospital, vamos a hacer un hospital materno-infantil, pero la universidad ha tenido la capacidad de sacar presupuesto como 40 millones de soles para hacer un hospital universitario. Eso demuestra desarrollo. Esperemos la conciencia de esta luna 4 de mayo. Que gane el mejor. Sí, apelo a que gane el mejor. Pero también apelemos a la propuesta. Muchos dicen que es un continuismo. No es un continuismo, es la continuación del desarrollo de nuestra universidad. Invoco a los señores estudiantes y docentes que apuesten por la alianza universitaria. Creo que no vamos a defraudarlos. Luego, los integrantes de ambos movimientos liderados por sus candidatos se dirigieron al centro de la ciudad sin que se registre ningún incidente. De esta forma, los movimientos participantes dieron una lección de tolerancia y democracia. Nosotros vamos a acompañar a ambos candidatos en el recorrido. Tanto al candidato de la lista número 1 de alianza universitaria y al candidato de la lista número 2 nueva universitaria. Universidad 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 Univers Gracias por ver el video.